Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré una encuesta a pedido de los seguidores. A la pregunta, para usted, ¿quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Blay Luis Cerro? Vamos a ver las opiniones de los ciudadanos, a ver qué dicen. Así que, síganme. Bueno amigos, acá estoy con un ciudadano y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Para ti quién gobierna? ¿Pedro Castillo o Blay Luis Cerro? Bueno, me parece que está gobernando ahorita es el Cerro. ¿Por qué? Porque de un momento él es como jefe central del Perú Libre, de la primera vez que ha estado imponiendo. O sea, como decir, solamente él está como un títero, no más, Pedro Castillo. Y el que realmente es dueño del partido es este Cerro. Por eso yo pienso que Cerro es el que está gobernando actualmente. Porque está imponiendo a ministros, a todos los gabinetes, que está nombrado prácticamente por Cerro. Ok, o sea, para ti, el que está gobernando el país es Blay Luis Cerro. Exactamente. Ok, amigo, muchas gracias. Bueno, amigos, estoy acá con otro ciudadano más y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Quién está gobernando el país, Blay Luis Cerro o Pedro Castillo? Blay Luis Cerro, Castillo no está gobernando nada. ¿Cuál de los dos está gobernando? Blay Luis Cerro no está gobernando. ¿Y por qué está gobernando Blay Luis Cerro? La muestra está en los ministros y en el primer ministro. No hay más comunistas al 100. Ah, ya, o sea, ¿tú no ves para nada que Pedro Castillo esté gobernando? No, 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 para nada. No está su mano ahí, se vería su mano. El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, eso lo dice todo. Ya, o sea, todo es lo que son de línea de Blay Luis Cerro. Ese es el comunismo, el rojo vivo. Ok, amigo, muchas gracias. Bueno, estoy acá con otro ciudadano más y le vamos a hacer la pregunta del día. Para usted, ¿quién actualmente gobierna el país? ¿Vladimir Cerro o Pedro Castillo? Vladimir Cerro no dispone una política como se mete a Pedro Castillo. Entonces, para mí está gobernando como se mete a Ron, ¿no? Porque la designación de los ministros y todo lo que está haciendo, está haciendo, tanto que crear un cabo para poder, como se llama, este, sacar o cerrar un congreso. Es lo que yo pienso. O sea, para usted, Blay Luis Cerro es el que está gobernando el país actualmente. Claro, el momento como se llama, pues, ¿no? No sé si después, mañana, más tarde, pues, voy a hacer Castillo, pero el principio es eso. Pero si no, el convienzo es eso para todos. Ok, caballero. Muchas gracias. Bueno, amigos, acá sigo haciendo la encuesta del día. Y acá me encuentro con un ciudadano y le voy a hacer la pregunta. Actualmente, ¿quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerro? Acá no está gobernando Cerro, sino que está gobernando ya el señor Castillo. ¿Por qué razón? La razón es porque ya está elegido por el pueblo. Y otro, Cerro no puede entretenerse ya porque ya es una persona ya, aparte, muy particular. De repente, él quiere no manejar o algo al estilo a Pedro Castillo. Ese es el problema. No hay un pueblo que puede decir que ya no puede estar Cerro como gobernante. En el Castillo ya, efectivamente, porque ya tiene su documento, ya tiene su credencial y su resolución. Eso es todo. O sea, para usted es que Pedro Castillo es realmente que está gobernando el país. Y no habla de Emil Cerro. No habla de Emil Cerro. Ok, amigo. Muchas gracias. Bueno, acá estoy con otra ciudadana y le voy a hacer la pregunta del día. Para ti, ¿quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerro? Obviamente que es Vladimir Cerro, ¿no? Obviamente. Eso lo sabemos. ¿Y por qué piensan que Vladimir Cerro y no Pedro Castillo está gobernando el país? ¿Por qué? Porque, bueno, Cerro es el líder de ese partido político, ¿no? Y solamente, este, el señor Castillo solamente es un tique de más del señor Cerro. Y eso lo sabemos casi todo el pueblo. Ah, ya. O sea, para ti, Vladimir Cerro es el que está manejando el país actualmente. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Él es. No hay otra persona. Él es el único. Ok. Muchas gracias. Ok. Bueno, acá me encuentro con otro ciudadano y le voy a hacer la pregunta del día. Para ti, ¿quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerro? Bueno, para mí todavía las cosas no las tengo claras, ¿no? Pero yo diría que es el presidente, como debe ser. Pero hay cositas que están empezando y me están creando dudas, ¿no? Pero ya más adelante, de acuerdo a cómo se manejan, a cómo se vean cómo andan, se verá en realidad quién es el que está gobernando. Bueno, ahorita sí tengo dudas, por deído, ¿no? ¿Por el primer ministro? Claro, por el primer ministro, ¿no? ¿Para ti quién crees que lo hayan colocado ahí? Claro, por el entorno que es a cerrón, a cerrón. Pero vamos a darle tiempo, yo tengo mis dudas, ojalá que sea para bien y que gobierne, pues, Pedro Castillo, pues, el presidente. Sí, sí. Ok, amigos, muchas gracias. Bueno, amigos, estoy acá con otro ciudadano más y le voy a hacer la pregunta del día. Para ti, ¿quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Al parecer, parece que es Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque es el presidente del partido y prácticamente él no se le ve mucho, pero sin embargo está dominando, ordenando y decidiendo lo que se debe hacer. Y así no es, porque hoy en día se nombró a Pedro Castillo y él debe dar la cara en todo lo que es, para que sí haya confianza en los nombramientos y en todo. Ok, amigo, para ti, entonces, está gobernando Vladimir Cerrón. Así es. Ok, amigo, muchas gracias. Bueno, amigos, acá me encuentro con otra ciudadana más y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Para ti quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón. ¿Por qué está gobernando Vladimir Cerrón? ¿Por qué? Porque él es el líder del partido político y en todos los lugares donde está yendo Castillo, él está detrás, detrás. Siempre está influyendo en algo. Lo que pasa es que él es imagen, él es imagen del partido, pero detrás de ellos hay gente que está influenciando entre él, justo para que él pueda hablar mejor, para que se pueda expresar mejor. Y ellos son los que están gobernando el país. Y no Castillo. No Castillo. Ok, señorita, muchas gracias. Bueno, amigos, acá me encuentro con otra ciudadana más y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Para ti quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón. ¿Y por qué crees que Vladimir Cerrón está...? Porque es una persona no confiable, muy tramposa, ha estado aliado con muchas cosas, ha estado robándole al gobierno y él está aliado con ese señor Guido Bellido, para mí. Ya. Y no me parece, pues, no estoy de acuerdo con eso. Y, o sea, que entonces, Pedro Castillo no está gobernando el país. No, para mí que él no está gobernando. Para mí que, ¿sabe qué le digo joven? Porque, para mí que él es igual que el Humala cuando estuvo con la esposa Nadine, que la que gobernaba era Nadine y no Humala. Ay, ok, amigo. Muchas gracias. Ya, de nada, gracias. Bueno, amigos, acá estoy con otro ciudadano más y le voy a hacer la pregunta del día. ¿Para ti quién está gobernando el país? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Ah, mire, es decir, no está gobernando. Sí, hay que ser muy claro y sincero. Nadine y Cerrón es el que está gobernando prácticamente. Ya. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en realidad este ya se ha visto totalmente la corrupción que viene el señor de Juan, lo ha sido también dirigente allá en Junín, ¿no? Es una corrupción y se están viendo los cambios porque en sí este, Pedro Castillo ofreció una serie de cosas y no está cumpliendo. ¿Ya? Y eso está bien claro, está bien claro que Vladimir Cerrón está gobernando y se ha visto en realidad cómo se llama. ¿Quiénes son los milicios, Clarita? Los milicios son generalmente, son gente que ya han estado en la paz, son gente que han estado metido en terrorismo. Los vecinos despiertan y en realidad eso hay que salir al aire porque la gente a veces está confundida, piensa que Pedro Castillo está gobernando, no, Vladimir Cerrón es el que está gobernando, prácticamente eres un títere, nada más. Ok, amigo. Bueno, acá me encuentro con otra ciudadana más y le vamos a hacer la pregunta del día. ¿Para ti quién está gobernando el Perú, Pedro Castillo o Vladimir Cerrón? Para mí está gobernando Vladimir Cerrón. ¿Por qué cree que está gobernando Vladimir Cerrón y no Pedro Castillo? Porque él dice que es el fundador del, ¿cómo se llama? del partido y por su motivo él quiere gobernar, pero no debe ser así porque el que ha ganado es el Castillo y Castillo es la que tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Ok, entonces para ti está gobernando el señor Vladimir Cerrón. Sí. Ok, señora, muchas gracias. Bueno, amigos, hasta aquí terminó mi recorrido con la encuesta del día. ¿Quién gobierna el Perú, Vladimir Cerrón o Pedro Castillo? Así que, amigos, no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!